Mi sueño fue el más hermoso Es lo de él No me podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición No lloraré, insistiré Que me muera del dolor Si ya no seas, si no hay nada más Mi vida te la romperás Lloraré, fingiré Que nunca tuve tu amor Es lo de él No existió, que tu sueño fue El más hermoso, que yo me ¿Qué? Que me soñé Que me soñé Yo lo lloraré, insistiré Que me muera del dolor Y ya no seas, si no hay nada más Mi vida entera con pedazos Yo hablaré, fingiré Que nunca, que no, que no existió Mi sueño fue el más hermoso que descubrí No lloraré, insistiré Que me muera de loco Si ya no estás, si no te vas Mi vida entera con pedazos Yo hablaré, fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió, mi sueño fue el más hermoso que descubrí No lloraré, no lloraré